Buenos días, yo creo que es un partido complicado ya que los dos equipos tenemos la misma cantidad de puntos y necesitamos ganar. Suba ha mejorado un montón, se ha reforzado mucho, entonces sí va a ser complicado. Creo que la motivación de nosotros al ganarle al Herediano es un montón, entonces queremos seguir por los triunfos y no dudamos en traernos esos tres puntos. En estas cuatro fechas que se han jugado Mariela, se visualiza que va a ser un campeonato muy competitivo, porque es poquita la diferencia entre prácticamente los primeros cinco lugares, entonces qué decir de esto. Creo que ahora el torneo de primera edición de mujeres, ya no hay equipos donde uno les metía diez, ocho, ahora creo que todos son muy comparados, entonces cada partido hay que jugarlo sumamente inteligente y tratar de sacar los tres puntos, ya que todos en la tabla vamos muy pegados, los siete puntos, seis puntos, el que va al Bias Herediano con nueve, entonces vamos muy pegados, entonces hay que sacar los tres puntos en cada uno. El parrón de torneo a torneo fue bastante largo, me imagino que se perdió mucho ese ritmo competitivo que traían ustedes. ¿Se va retomando ese nivel que quiere el profe con ustedes conforme pasa la jornada, Mariela? Bueno, pienso que sí, al inicio nos ha costado un poco agarrar la idea del profe, vamos de menos a más y creo que ahorita nos estamos enfocando mucho en lo que es definición, porque los partidos anteriores hemos tenido muchas opciones y de diez hacemos dos, entonces creo que tenemos que ser más contundentes. Mariela, y usted llegó prácticamente para adueñarse, ¿verdad? De un puesto en el once, desde el primer partido hasta este último, en todas como titular y no sé si ha jugado gran parte de los minutos. Sí, he jugado los cuatro partidos completos, creo que salí solo contra Pocosí unos cinco minutos, pero creo que para eso me contrataron, entreno para ser titular, para jugar todos los partidos y todos los minutos y si el profe me toma en cuenta, intentaré hacerlo mejor. ¿Cómo se ha sentido? Más allá de que ha jugado todos los partidos, ¿cómo se ha sentido usted a nivel personal? Me he sentido súper bien, ya que en este equipo están buenas jugadoras, amigas también, entonces creo que es un buen equipo y estamos para grandes cosas. Esa media cancha, Mariela, no cualquiera es llegando a un puesto, ¿verdad? Porque hay muchos futbolistas de buen perfil, de buen pie en la media cancha de la Leonas. Así es, todas las jugadoras que tenemos en media cancha son con mucha calidad y creo que esté jugando yo, esté jugando otra compañera, lo va a hacer igual a como lo estoy haciendo yo de bien.